Hoy, más que nada, vamos a centrarnos en lo que sería el armado del trabajo práctico, las consignas, la fecha de entrega, cómo tienen que armarlo, los temas que les tocaría a cada grupo, así que bueno, vamos a aprovechar en esta ocasión. No sé si ya hay algún grupo armado o todavía estaban ahí, cualquier cosa, van abriendo el micrófono y me avisan si allá tienen algún grupo armado. Profe de consulta, ¿cuánto era el máximo por grupo? Y cuatro o cinco, Cecilia. Entre cuatro y cinco. ¿Quieren armarlo en la semana o lo arman ahora? No sé cómo les sea más fácil ahora, como prefieren. ¿Quieren? Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí, Gabriel, ¿cómo andás? Bueno, todo bien, tanto tiempo. Bien, bien. Yo todavía no tengo grupo, pero bueno, cuestiones obvias, ¿no? Sí, sí. Yo soy un grupo así que no me conocen ahí, pero... El que le falte a alguno, bueno, no hay problema. Buenísimo. Dale, dale, Gabriel, no hay problema. Mira, ¿se puede? Bueno, entonces... ¿Te hago una pregunta, por favor? Sí, decime. La materia es deportes olímpicos, ¿no? Sí. ¿Vos? ¿Es muy parecido a lo que habíamos visto en primero a la mañana, en 2019? Sí, vos no la habías cursado ya. Sí, yo ya la había aprobado, por eso pregunto. Claro, por eso me extraña que estés acá. Sí, la verdad... No tengo problema, lo hago de vuelta. Pero, bueno, hace una cosa. Ahora quedate en la clase, en el problema. Y, bueno, después lo charlamos con Salvador, con Diego. Como quiera, Pablo, no tengo drama. Si no lo hacemos, no hay problema. Bueno, como vos te sea más cómodo, yo no tengo problema. Pero sí, 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 Gabriel, es básicamente los mismos temas, el mismo temario. Sí, igual pasaron dos años, así que me va a venir bien. Bueno, dale, dale, no hay problema. Vale, oye. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo les voy a ir dando las consignas y ustedes después me pasan entonces cómo quedarían los grupos armados para el trabajo. La fecha de entrega, en principio, va a ser para el 20 de mayo. Obviamente, ustedes van a tener que enviar el trabajo. Ahí está, hay Cecilia que me escribió. Martínez, Pañete, Amanto y Montiel. Bien, ahí tenemos un grupo. Les decía, bueno, entonces la fecha es el 20 de mayo. Yo les escribo por las dudas, si no lo llegaron a anotar. Ese es mi mail a donde tienen que enviar el trabajo. Igualmente, como tenemos de acá un mes y algo para la entrega, si ustedes quieren hacerme alguna consulta o ir mandándome algún borrador que van armando, si me mandan por el WhatsApp o me mandan por el mail, no hay ningún problema. Y después, si el trabajo finalizado lo van a mandar por ese mail. Y luego, el día 3 del 6, sería la exposición del trabajo. Vamos a hacer, en la clase de acá por Zoom, ese día, a los Zoom serán dos o tres grupos, más no creo que sean, van a exponer el tema que les tocó y lo van a desarrollar más o menos entre 10-15 minutos cada grupo. ¿Sí? Ahí estarían las fechas en principio. En cuanto a los temas... Profe, para exponer era el 3 del 6, ¿no? El 3 del 6, sí, Rodrigo. Ah, está bien. Ok. Dale. Gracias. No, por favor. Entonces, los temas que tendrían que... Perdón, profe, ¿qué era el 3 del 6? Sí, Gabriel. Perdón. ¿Qué era el 3 del 6 y no llegué a escuchar? El 3 del 6 tendrían que exponer el trabajo. Como si estuvieran en el aula, sí, bueno. O sea, la fecha de entrega es el 20 y exponemos el 3 del 6. Claro, porque yo a ustedes, como los veo cada 15 días, a mí me da que el 20 del 5 nos encontramos ahí para que ustedes me manden el trabajo y después, dentro de los 15 días siguientes, haría la exposición el 3 de junio. Bueno, les decía, los temas serían, básicamente, deportes olímpicos. Uno en particular. Pueden elegir entre atletismo, gimnasia o natación. Yo natación, profe. ¿Vos natación, Rodrigo? ¿Y con quién estarías, Rodrigo? Porque... Ah, ya... No sé quién se ofrece, quién entre más. Y mirá, acá me mandó Cecilia, que está... Bueno, Federico, Lila, Alexis y ella. No sé si, bueno, quedarías vos, Rodrigo, Maximiliano, Alexis, Danilo y Gabriel. ¿Les parece? Los 5, hacer natación. No sé qué opinan los demás. Yo le pregunté a un compañero porque no me acuerdo si cursa o no. Sí. Porque ahora no está, pero no me acuerdo si cursaba o no. Y ahí le estaba preguntando si esta materia la cursaba o la tenía funcionada. Ah, bueno, bueno. Cualquier cosa. Ahora, cualquier cosa aviso. Dale, buenísimo. ¿Marcelo Boca está ahí, por ahí, profe, o no? Sí, estaba. Ah, estaba, estaba. Lila, 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 Atletismo, Atletismo, gimnasia o natación. Sí, exactamente. Atletismo, gimnasia o natación. Profe, perdón, consulta. Sí, Cecilia. ¿Gimnasia es cualquier género, digamos? ¿Puede ser gimnasia rítmica, aros? Claro, gimnasia conlleva, digamos, tanto gimnasia rítmica como deportiva, siempre teniendo en cuenta en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Cómo se desarrollaron en ese evento. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿ustedes qué harían, Cecilia, entonces? ¿Gimnasia o atletismo? Y yo quiero gimnasia, pero me parece que mis compañeros quieren atletismo. Así que creo que vamos con esa. Como ustedes quieran. Si no, lo deciden y me avisan en la semana. Sí, profe, atletismo. Ahí está. ¿Atletismo? Bueno. Sí. Entonces, el grupo de Martínez, Cañete, Amanto y Montiel, atletismo. Y, Rodrigo, estaba con Marcelo. Maximiliano, ¿vos también estás con ellos? Sí, profe, sí. Porque no, no tengo grupo, me manoté este año. Bueno, dale, dale. Dale, Maxi, no hay problema. Gabriel, ¿te sumás con ellos? Dale. ¿Y Danilo? Sí, sí, profe. Sí, esperando que me recuerdo un compañero que no me acuerdo si la cursa o no, porque habíamos hablado, pero ahora no me acuerdo si él cursaba esta materia. Los Pinatos, no me acuerdo si la cursa o no. Pero si la cursa me hizo alguno y si la cursa. Claro, porque él creo que había estado una clase y no sé si... Claro, pero ahí le estoy preguntando porque no me acuerdo cómo lo resolvió. Ah, bueno, bueno. Sí, es similar a lo de Gabriel, que también es la cursa de 2019. Pero bueno. ¿Le puedo avisar en estos días? Ahora apenas me contesta. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, el otro grupo, Cruz, Bochia, Candelieri y, bueno, y Gabriela harían natación. Sí, profe. Perfecto, bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, haríamos así. Ustedes lo que tienen que desarrollar en el trabajo básicamente es desde cuándo comenzó ese deporte en los Juegos Olímpicos. Si fue en el primer Juego Olímpico o más adelante. si ese mismo deporte se inició tanto como para hombres como para mujeres. Porque hay ciertos deportes que iniciaron primero para hombres y después para mujeres. bien. Si a lo largo, digamos, de los Juegos Olímpicos, en este caso, tanto el atletismo como la natación, sufrió algún cambio en su regla, alguna regla que se haya modificado o alguna distancia, bueno, algunas modificaciones en cuanto al peso digamos del atletismo el peso de la bala o de la jabalina, ¿sí? El material que se usaba si es el mismo de la jabalina de antes que el de ahora. Bueno, esas modificaciones que surgieron en cuanto a lo de natación hay una modificación importante que es en los primeros Juegos Olímpicos se hacía a cielo abierto y a partir de un Juego Olímpico si mal no me equivoco creo que en Helsinki en 1952 empezaron a ser climatizadas las competencias de natación, ¿sí? Bajo techo. Y después también hubo una modificación en natación que es el natatorio digamos la pileta en un principio era de 25 metros y luego se modificó a 50 lo que es hoy en día la pileta olímpica. Esas serían algunas reglas que fueron modificándose. Después los récords ¿sí? Los récords olímpicos que se hayan logrado. A ver tanto para atletismo como para natación son muchos ¿sí? Atletismo tiene muchas más disciplinas que la natación. Con que pongan los más importantes ¿sí? Quizás por ahí el que duró más tiempo del atletismo ya sea no sé el salto en Garrocha ¿sí? Que estuvo bastante tiempo el mismo récord o bueno o el de velocidad el de los 100 metros ¿cuál es el más veloz? Bueno los récords más importantes si no hace falta todos los récords lo mismo para la natación a su vez también van a poner cómo le fue a Argentina en ese deporte tanto en atletismo como en natación si se lograron medallas ¿quiénes la lograron? Si no se lograron medallas ¿se podría hacer una mención aparte sobre Michael Phelps en este caso? obviamente sí tanto natación como atletismo hay deportistas destacados ¿sí? que que sobresalieron sobre otros bueno como bien decía Gabriel Michael Phelps es el máximo ganador de medallas de la historia de todos los deportes bueno en caso de atletismo pueden hacer si quieren de Usain Bolt que es el más veloz de la historia y a su vez ganó consecutivamente creo no me acuerdo si eran tres o cuatro Juegos Olímpicos consecutivos es más ganó 100 metros 400 metros y 400 metros por relevo consecutivamente salvo en la no me acuerdo si fue el 2012 o el 2016 que en la posta de relevos a un compañero le salió el doping positivo y le tuvieron que sacar la medalla pero bueno hubiese ganado ese récord esa cantidad de medallas Federico que me está consultando ahí sí Federico a ver tanto el lanzamiento de bala jabalina discos salto en garrocha salto en largo pero es un resumen si no tan extenso porque si no les va a ocupar un montón de carillas pero sí atletismo se divide en saltos lanzamientos y carreras con que con que describan un poco de cada disciplina y pongan el récord más importante es suficiente ¿está bien? ¿está bien? ¿qué les decía? bueno la participación la participación argentina si quizás en atletismo no se ganó alguna medalla pueden llegar a poner a buscar aquellos atletas que lograron llegar a la final Lila que me pregunta mirá tienen que poner desde que comenzó o sea básicamente atletismo y natación se empezaron a realizar desde el primer juego olímpico desde Atenas 1896 desde ahí hasta el 2016 tienen que hacer un breve repaso de lo más importante que sucedió en esa disciplina ¿se entendió ahí Lila? bien pueden agregar imágenes lo que sí les voy a pedir cuando publiquen alguna imagen debajo describan de qué se trata esa imagen el epígrafe por ejemplo si ustedes ponen una foto de los que hacen natación Michael Phelps logrando no sé el récord olímpico en ¿cómo se llama? en crawl ¿sí? bueno o en mariposa o en pecho lo que haya logrado ahí describen abajo de qué se trata esa imagen lo mismo para lo de atletismo las carillas la cantidad de carillas que tendrían que armar como es un trabajo un poco extenso puede ir de entre 10 a 20 carillas 10 como mínimo 20 como máximo incluida las imágenes ¿sí? Alexis 5 hojas más o menos serían claro pero en este caso 5 hojas doble faz pero en este caso serían 10 carillas simples pero igual van a ver que cuando empiecen a escribir van a tener bastante como para desarrollar y les va a sobrar las 10 hojas fácil las 10 carillas fácil profe una consulta sí Rodrigo decime de los deportes de natación digamos sobre junior también se puede hablar algo de chicos junior así digamos o no no solamente lo que es exclusivo de los Juegos Olímpicos consultarse dale dale no hay problema el deporte en sí que ustedes van a desarrollar tiene que estar relacionado con los Juegos Olímpicos bien bueno les decía de las imágenes las imágenes pueden ubicarlas de dos formas como les sea más fácil a ustedes si quieren poner en las últimas carillas todas las imágenes juntas no hay ningún problema pueden usar dos carillas con todas las imágenes y si no la van mechando a medida que van desarrollando los temas ¿se entendió ahí cómo sería? sí profe bien sí sí perfecto para armar el trabajo práctico obviamente lo primero que se tiene que ver es la portada o la carátula ¿sí? ahí tienen que poner el nombre de la materia el nombre del tema los integrantes del grupo el nombre del profesor y la fecha de entrega luego sí Alexis decime sí más que nada en atletismo no hay una buena me quedo más que nada con el ítem de la participación argentina en los Juegos Olímpicos sí hay muy buena participación argentina en lo que son los Panamericanos o lo que son los Preolímpicos no sé si también se hace una mención a eso más que nada donde se consigue un medallero o no directamente no mirá ustedes se se especifican solamente lo que serían los Juegos Olímpicos ¿sí? buscan alguna atleta que se haya destacado hay una una que creo que es salto en largo que ganó la medalla de plata una deportista argentina que es la que ganó en atletismo la medalla de plata y después como hay no hay muchos hay algunos que han llegado a finales de salto en garrocha hay otra atleta de apellido García que llegó a estar en la final después el el chico este que hacía lanzamiento de jabalina Brian Toledo también que tuvo actuaciones en los Juegos Olímpicos básicamente sería eso el representado en Argentina en el atletismo ¿qué les decía? sí ¿lauro entraría en eso? ¿lauro? sí ¿lauro también? sí sí bueno después de la de la portada obviamente van a hacer todo el desarrollo del trabajo y el final en la carilla final van a poner armar la bibliografía todas las fuentes de información que ustedes buscaron y consiguieron del trabajo y ahí van a armar la bibliografía como si fuera en orden alfabético por ejemplo o sea ustedes consiguieron información de una enciclopedia sobre los Juegos Olímpicos diario o lee y no sé páginas algunas páginas web o algunos links de por ejemplo de la página marca de España bueno entonces primero iría lo que sería diario lee enciclopedia y después marca.as ¿se entiende ahí cómo sería el armado de la bibliografía de las fuentes que ustedes investigan? Bien perfecto el tamaño de la de la letra sería tamaño 14 el tamaño 14 básicamente para lo que sería todo el desarrollo del contenido del trabajo práctico si ustedes hay algún título o subtítulo como quieran armar el trabajo pueden ponerle una letra más grande remarcarlo como que se distinga que es algún título o subtítulo el contenido en letra 14 y la fuente digamos sería en letra calibri el tipo de letra y lo mismo si quieren distinguir el título o algún subtítulo en otro tipo de letra y en otro tamaño no hay ningún problema repito el contenido sí calibri 14 profe el título en cuanto lo podemos poner en 16 o 18 más o menos si más o menos 18 hasta 20 si quieren poner no hay problema ok por ejemplo un título que pueden poner no sé historia de la natación en los Juegos Olímpicos Lila sí justamente bueno eso lo había aclarado hace un rato todo lo que en el mail ese que yo les mandé de ahí de hoy hasta una semana antes de la entrega me van mandando borradores no hay ningún problema sí para que yo si quieren los voy revisando mientras ustedes los van armando no 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 hay problema pero básicamente sí obviamente por whatsapp o por mail todo lo que ustedes van armando me van consultando en la semana o el día unos minutos antes en la clase que tengamos los jueves y bueno y ahí se van sacando las dudas pero sí no hay ningún problema el borrador que vayan armando si quieren ir mandándomelo no hay ningún problema y el 20 de mayo ya harían la la entrega bueno yo les voy a mandar yo tengo apuntes tanto de atletismo como de natación un resumen de lo que es la historia en los Juegos Olímpicos se los voy a mandar por el grupo de whatsapp para que lo tengan de apoyo de ayuda que les sirva para poder digamos encaminar el trabajo el desarrollo si hay algunos récords bueno cuando empezaron bueno todo más o menos ahí está el resumen del del trabajo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta algo que le hayan quedado por consultar alguna otra duda que tengan yo profe después vio que vio que el 3 del 6 que exponer el trabajo como sería habría que hablar de explicar el trabajo que hicimos como sería usted va a preguntar lo que lo que ustedes podrían hacer por ejemplo depende de los ítems por ejemplo uno puede contar la historia de la natación cómo empezó cómo se desarrolló bueno otro quizás expone lo que fue la participación argentina de la natación otro habla de los récords de natación y otro quizás puede hablar de los deportistas destacados que hubo de la natación lo mismo con atletismo pueden dividirse un subtema cada uno y cuando les toque desarrollarlo a través del zoom lo van exponiendo de esa manera ¿se entendió ahí más o menos cómo sería? Sí, sí pero ahí quedó claro eso si no la otra forma es que todos todos sepan de todo el trabajo práctico y se vayan mechando un poco de cada uno por ejemplo de la historia habla un poco cada uno de la participación argentina habla un poco cada uno de los récords habla un poco cada uno y de los deportistas destacados habla un poco cada uno como les sea más fácil en el grupo si eso lo arman ustedes no hay ningún problema como les sea más sencillo perfecto bien ¿alguno más que les haya quedado algo para consultar? no yo no profe bueno bien yo les voy a mandar aparte de lo de atletismo y de natación perdón de cada grupo les voy a mandar también un apunte para que tengan que es lo que vamos a hablar la próxima clase el próximo jueves cuando nos veamos dentro de 15 días tengan ese apunte a mano más que nada va a hablar sobre la política y los Juegos Olímpicos es ir viendo de cada Juego Olímpico un hecho político puntual que sucedió ejemplos en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres que fue hace poco antes de esos Juegos hubo un atentado en Londres no sé si recuerdan en el 2012 que hubo más de 50 muertos todos hechos así o los Juegos de Berlín del 36 con Hitler y todo lo que significó esos Juegos Olímpicos los de Múnich 1972 con el asesinato de los atletas israelitas bueno en cada Juego Olímpico hay un hecho político que se destaca vamos a ver un resumen sobre eso yo se los voy a mandar por el grupo de Whatsapp junto a lo de atletismo y lo de natación para que lo tengan para la próxima clase cuando nos veamos Profe había una en Alemania que Hitler se negó a entregar la medalla puede ser claro ese fue en Berlín en 1936 cuando JC Owen que era un atleta de color de color ganó cuatro medallas de oro y bueno Hitler se negó a saludarlo por eso por pensar que la raza aria digamos era superior a cualquiera ok gracias bien perfecto algo más que les haya quedado para consultar no por mi parte no bueno no sé si de mi grupo si tiene alguna duda no sé Maximiliano quería no te escuché si no 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 que por mi parte no que alguno de los chicos que está conmigo capaz que tienen una duda bueno no porque justo se largó una tormenta y cuando hablaste no te escuché por eso perdón no sé si por ahí también llueve por sus casas pero acá se vio un diluvio si acá en zona oeste también va acá en orden bueno yo estoy en Bellavista así que sí bueno chicos se le acaba se le acaba de reiniciar el Zoom no sé si algo más tiene para decirlo o que se lo decimos nosotros o no como Alexis no que recién Aguila se le acaba de reiniciar el Zoom algo más había que avisarle que no se haga problema ya quedaríamos así cualquier ah bueno qué suerte Federico que estás en Miami bendito tú eres cualquier duda cualquier consulta me preguntan al Whatsapp o al Mail ¿sí? chicos no los entretengo más ah Danilo no sé si no profeso que apenas sepa apenas sepa el compañero le comento si tengo otro grupo o alguno de ellos buenísimo dale dale sí por favor manteneme al tanto sobre eso dale gracias bueno chicos buena semana nos estamos viendo igualmente profe buen fin gracias igualmente chau 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 Gracias.